¡Hola amigos! ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video más de su amigo Frenzalazar de aquí de Arreglos de Poca M. En esta ocasión vamos a platicar sobre las memorias para la Roland SP-D30. Quédate, no te vayas. Estás escuchando a Frenzalazar y sus arreglos de Poca M. ¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidos. Gracias a toda la gente que se ha suscrito a mi canal. Gracias por seguir dándole likes a mis videos, compartirlos y comentando. Pues en todos mis videos y estoy tomando en cuenta cada uno de sus comentarios. Son varios comentarios que me dejan en mis videos y pues estoy tratando de contestar por video o contestar por comentario. En esta ocasión pues quiero platicar acerca de las memorias para la Roland SP-D30. Me dejó un comentario nuestro amigo Daniel Canto. Me dice Frenzalazar, saludos, una consulta dice mi SP-D30 no reconoce mi USB. Ok, en mi caso yo tengo en particular algunas marcas que uso para mi Roland SP-D30. El cual pues me ha funcionado bastante, he trabajado bien con ellas. Solamente hay una marca que no me ha reconocido la Roland SP-D30. El cual viene siendo esta marca que se llama la PNY. No sé, nunca me la ha reconocido esta marca. Usualmente esta marca pues la uso para guardar archivos o para los empos para la Roland SP-D30. Pero como les digo esta marca es la única que no ha sido reconocida por mi máquina. Entonces si les ha pasado y han usado esta marca y no lo reconoce pues entonces quiere decir que esta marca pues no es compatible con la máquina. Me metí a la página de la Roland pues para investigar un poquito acerca de este detalle. Y pues lo único que me encontré fue eso que solamente te dicen que probablemente algunas marcas o algunas memorias pues no te van a ser compatibles con la Roland SP-D30. Las únicas marcas que han sido compatibles que me han funcionado bastante a mí es esta marca que se llama Patriot que tengo aquí. Hay otra marca que se llama Verbatim. Esta marca también ha sido compatible con mi máquina. Me ha funcionado bastante bien. Incluso hay otra que se llama Lexar. Algo así otra marca que se llama Lexar. Creo que sí se llama Lexar. Esa me ha funcionado también bastante bien en mi máquina. Solo pues en excepción que tengo esta marca que no me ha funcionado en ninguno pues o sea ningún USB porque compré un paquete como de 10 USB para mi máquina. Para pues para enviar porque hay unas personas que me están ordenando los presets y pues no me lo leyó este. Entonces no me atreví pues a mandar presets en este tipo de memoria porque no los iban a leer. Entonces he estado mandando las memorias en otro tipo de marcas. La que usualmente uso pues se llama Lexar. La Verbatim o la Patriot son las únicas marcas que me han funcionado. Y pues Daniel Canto ahí está tu respuesta. Háganme saber si alguna otra marca también no les ha funcionado para no comprarla. O sea o dejen los detalles en los comentarios para que las demás personas que tratan de comprar memorias para sus máquinas. Pues que se den cuenta más o menos las marcas que no funcionan. Entonces o si alguien sabe de este problemita que yo no sepa y quiera decirme si hay que configurar algo más o no sé para que los pueda leer. Pues háganlo saber en los comentarios también me ayudarían bastante a mí. Entonces de esa forma pues nos ayudamos. Y pues más que nada pues este es un video cortito que quería platicar acerca de ustedes acerca de las memorias. Y contestar esta pregunta para nuestro amigo Daniel. Un saludo para ti Daniel Canto. Ojalá y pues hayas tenido tu respuesta. Y este pues sí más que nada pues comentarles acerca de las memorias. Por supuesto los amigos o las personas que quieran ordenar los presets de la OSC Octopath SPD30. Pues ya los tengo disponibles por aquí para que los ordenen. Por supuesto los voy a enviar en una memoria que si las máquinas la puedan leer. Entonces hagan su orden o si quieren ordenar los samples de la Roland SPD-SX. El cual pues son samples ya ecualizados. Que he ecualizado con su respectivo reverb, su efecto. Este para que nomás los pongan en la máquina y los empiecen a tocar. Y no es necesario pues que le pongan reverb a sus tambores en la máquina. Porque de repente a veces no funcionan igual. Ya he calado varios samples que me han enviado así que sin efecto. Entonces tengo que ecualizarlos. Tengo que este masterizar los sonidos para que puedan sonar bien en la máquina. Entonces de repente a veces me han dejado algunos comentarios que dicen. No pues esos samples los puedo encontrar donde sea. Si puedes encontrar los samples hay algunos samples que si puedes encontrar en línea y gratis. Pero realmente pues no te los dan ecualizados. No te los dan ya listos pues para trabajar en la máquina. Entonces como yo los tengo ya programados para más que nada editados. Pues ya están listos para que no pase ese detalle. Que tengas que ecualizarlos y todo. Si no hay bien incluido con su respectivo reverb. Sus respectivos efectos para que funcionen como deben de ser. Ok pues muchas gracias por ver este video. No olviden de darle like a este video. Compartirlo con sus camaradas. Comentenle más que les gustaría ver. Pues si denle like, 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 like. Como siempre les digo éxito para todos ustedes. Y nos vemos en el próximo video. No olviden seguirme mis redes sociales. Facebook.com Arreglos de Poca M. Instagram Arreglos de Poca M. Y pues ahí nos guacheamos. Bye.